Desde Peña Perro abajo, llegaron los españoles, y acogí a Andalucía, como cojo el caracol. Ahora tengo la voz guapa, ¿eh? Y unos garros de los trigo, va a darle fuerte como ese cojones. Otros garros de los montes, y otros garros de las costas, y otros garros de los bosques. Y otros garros de las minas, y otros garros de las torres, y otros garros de los cantes, y otros garros de los cobres. Y otros garros de los paroles, y otros garros de los vinos, y otros garros de los hombres. Y otros garros de la luna, y otros garros de la luna. Y otros garros de la luna, y otros garros de los pobres. Y otros garros de los pobres, y otros garros de los pobres. Y otros garros de los pobres. Y otros los pueblos de acá Y otros los negros carboneros Y otros los, otros los de sangre Y otros los candelas bravas Y otros los bestias feroces Y otros los dalí que saldrá Otro olor dulce de potre Y otros los piedras del viento Y otros los verdeos de azúcar Y otros los huecos naranja Y otros los antiguos codices Y a Virgo a llevar las lágrimas A Madrid los lágrimas Chicamente pues as miren los iburones Y a partir de los grantos milligram tu amo Y al en el tono de relujos Y en el tal unubes 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 de relujos Eva, Eva. Lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones, hay andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Hay andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones, hay andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Hay andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones, hay andaluces llorao, igual que dulces pichones, lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Gracias. 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 Gracias.